Buenos días, soy Javier Gaitán, comerciante hijo de Monal Crespo y os voy a presentar este C220 BlueTec. Vehículo matriculado en octubre de 2014 con 27.000 kilómetros. Equipado con pintura metalizada, línea manga de interior y exterior, cambio automático, sensores de aparcamiento, faros inteligentes LED y sistema de navegación GARNI. Para más información pueden visitar nuestras instalaciones en hijo de Monal Crespo en Alicante. Gracias.